Espérate un poquito, luego les voy a presentar una muñeca única en Chile. No la has inflado, ¿no? Es única en Chile, hecha en Japón, construida con materiales de primerísima calificación. ¿Y rajámoslo más? Completamente articulada, sabe caminar, puede hablar. ¿No lo crees? ¿Ya? ¿Sí? Háblalo. ¡Ájate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bella! ¡Oh! ¿Cómo están? ¿Y en mi muñeca? ¿Y en la muñeca? ¡Ay, nada! ¡Y en la Inarita! ¿Pero tú le hablas y yo te respondo? ¿Puérdame si la veíamos? Aparte que la veíamos en la agenda. ¿Cómo es? ¿Cómo la ve? ¡Háblale! ¿Cómo están? ¡Sáquenla de la casa! ¡Sáquenla de la casa! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Ay, entraba con el apso! ¡Demorando mucho! ¿Usted le puede decir que camine y ya camine? ¿Usted camina? ¡Camino! A ver, ¿y cómo le hago? ¡No se vayan! ¿Y de vuelta? ¡De vuelta! ¡Ah, miércoles! ¿Eh? ¡Ah, se está robando el lugar! ¡Oh, acá! ¡De acompañante, el dejo de pascuero! ¡Viejo verde! ¡Eh, el dejo de verde! ¡Perdón, pascuero! ¿Pregunta en el estudio si ella usa baterías? ¡Sí! ¿Usa batería o es a...? ¡Está por aquí al tronar! ¿Ella control remoto usted? ¿Ella control remoto usted? ¿Y la boquita linda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahora para atrás! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Qué cabrita, mira! ¿Ves? ¿Está bien nuestro pequito, eh? ¿Le gustó el regalo o no? ¡No nos quedamos! ¡De todas maneras! ¡Nos quedamos, perrosita! ¡Nos quedamos! Bueno, invitar a toda la gente, a Dimey, porque hay unos precios chiquillos maravillosos acá, llenos de juguetes ¡Venga, venga, venga, venga! Por favor, por favor, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos lleva el destino, por favor? Por acá, por acá, por acá, por acá ¿Cómo están? Eh... ¿Y usted quién se los llevaría? A mi sobrino ¿Cuántos sobrinos tiene ahí, Grande? Tengo tres sobrinos Un año, dos años y ocho años ¿Cómo le dicen ellos a usted? ¡Pie! 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 No, pero intentaría Vamos, arriba ¿Ella podrá? No te vayas a caer Vamos a sacar la creta Listo, gracias No, 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 se va a caer No es fácil, ¿verdad? No es fácil ¿Está? Ahí, mira Ahí está, de rodillas Ahí, de rodillas No, sentadito Póngale, pongale el... ¡Siéntate ahí! Bueno, tengo Siéntate, hombre Ahí está Sí, que está bueno Ahí está Ahora Ahora, levanta las manos Ahora, levanta las manos Ya, ésta Ahí está Ahí, ahí, ahí Oye, qué parito Es buena la vista de acá Sí, ve, ve Ahí ¿Ve? 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 No se vaya a caer No se vaya a caer Esto es un niño usted Esto es un niño ¿Qué más hay? Mira, mira Mira ¿Cómo se llama? Es... ¿El oso más? Ruso Ah, es ruso Es lindo ¿Y qué hace? ¿Qué hace? No, es de cariño nomás Es de cariño nomás, ¿cierto? No, pero en el estudio ¿Qué has pedido la pepa? ¿El Nico pedido la pepa? El Nico, por favor Dile, Nico, aquí está tu pepa Nico, aquí está tu pepita Mira Tu pepita Ya, gracias Gracias, muy bien Una pepita Dice que vamos Ahora cuélgate Spider-Man Spider-Man Oye Qué matado Ah, con un corrito ahí Ah, con un corrito ahí Mira Le sobró cara Le sobró cara para la máscara Mira, ¿qué es lo que es esto? Un Mega Max Un Mega Max